Buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Battlefield V en esta versión RTX con el Ray Tracing. Pues vamos allá en orden cronológico, creo que vamos a hacer las misiones, las historias mejor dicho. Vamos a empezar por la de África, norte de África, que es sin bandera. 1942, alcanza la costa de 800 kilómetros tras las líneas enemigas como uno de los primeros voluntarios de la recién formada selección, selección no, sección especial de embarcaciones. Utiliza explosivos, trucos sucios y humor negro contra la Lutwaffel alemana. Sin más dilación, vamos allá en nivel medio para que no nos dejen demasiado en ridículo. Londres, Inglaterra, primavera 1942, cuando las fuerzas británicas abandonan las sangrientas playas de Dunkerque, Churchill emitió una orden que reinventaría el concepto de combatiente, preparar tropas de caza para un reinado del terror implacable. El ejército británico crearía una fuerza como no se había visto hasta entonces, una fuerza que reescribiría las normas de la guerra. Voy bastante bien, ¿no? He leído más rápido de lo que presenta el texto. Los que triunfaron en este nuevo modelo no era el tipo de soldado que progresaba normalmente en el ejército convencional. Ellos, entre ellos, había alborotadores, mercenarios y bucaneros. No eran de los que se presentan voluntarios para el servicio militar. Pues vamos a conocerlos. Ándale, ándale. Vale, una pequeña pantallita de carga ahí arriba. Uno, dos y tres. Ya está. ¡Vamos aquí! ¡Hala, primero! ¿Estás Billy Bridger? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La playa que se pensaba el que sería. 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 ¿Cómo se ve este arroyo también? Es que de verdad es una gozada así. Sé que es un hobby caro, pero es el mejor hobby que conozco. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Vale, a ver si nos podemos levantar. Todavía no. Que sí, que ya sí nos podemos levantar. No sé qué hace con el arma. Estoy probando los botones. Vamos a ver si localizamos. No sé. 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 Parece que quedó. Fue una sola. No sé. vale vale, se puede reemplazar con cualquier arma eso me gusta pero casi prefiero esta qué más tenemos por aquí, no lo sé a ver si le podemos hacer algo por detrás sí, sí que le podemos hacer algo vale, sigilosamente ¿nos ha visto alguien? vale ahí estaba alguien vale, dos tercero, aquí estás aquí estás vale, ha parado la música eso que nos ha dicho que nos tranquilicemos que no estemos tensos vale, a ver si este arma este sí nos interesa un poco más y ya está, ¿no? por aquí poco más ¿a dónde hay que avanzar? la alarma hay que quitar la alarma, ¿no? a ver si hay alguna forma de quitarla inhabilitamos inhabilitamos la alarma siguiente punto a doscientos y pico metros vale, vale que no nos vean vale, no sé si es bueno lo que estamos haciendo pero he preferido ir por partes por aquí está ardiendo todo eso qué gozada con el fuego incluso mira cómo se ve vale, vale, vale ahí está otro no, no le veo no le veo qué susto con esa roca ostras, una gran un kit médico o algo vale, está aquí vale vale, por ahí hay otro vale, ¿dónde hay más? la música no acabó por aquí no por aquí tampoco vale vale vamos a ver si logramos descender por aquí sin matarnos caído mucha distancia mucha distancia mucha distancia ostras, el de fuego ostras, con el de fuego ostras ostras pedrín qué peligro tenía ese y no lo había visto vale, vale, vale un coche o no sé qué es eso pero no tiene buena pinta no tiene pinta de que me la voy a pasar guay vale 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 vamos a la entrada todavía no hemos muerto todavía no hemos muerto ni nada me parece increíble ostras ostras vale vale nos van a llover ahí hay que retroceder señores y señoras que esto no tiene buena pinta ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? dime que podemos acceder o algo podemos acceder vale esto es otra cosa mariposa vale vale salimos rápidamente la entrada ¿por dónde? ¿dónde? vale la entrada por ahí arriba, arriba rápido, rápido estamos dentro colocamos la bomba y por dónde salimos vale salimos por la puerta vale hasta luego Lucas i your bombs almost killed me sí, eso fue porque mi bombs se cayó ¿qué de ti? no, 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 no. Dios mío, Dios mío, Dios mío, aquí estamos, arriba de Fritz y te pido hacer una cosa. Una cosa que me dices que eres un gran experto. ¿Puedo decirlo? No, no, no. ¿Por qué era eso? A veces te has problemas. ¿Te has problemas? No me hace raro. Podría haber hecho eso con una llave lenta, una speca de lluvia o un pequeño, pequeño perro, que se acercara en esa caja, hubiera hecho más daño. Vale, ¿y dónde voy? Vale, artilleros estos. Pero ¿qué pasa con esto? ¿No funcionan o qué? Vale, estamos jodidos. Incluso más que jodidos. Vale, cogemos un coche y nos largamos. Nos largamos. Saltamos. Viene a por nosotros, viene a por nosotros. Que venga. Pues que venga. Vale, le hemos dado, le hemos dado. Le hemos... Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Viene, viene. Vale, abajo contigo. Queda ese y... Ya está. Ven acá. Ven acá que verás lo que te espera. Toma ya. Hasta luego, Lucas. ¿Alguno más? ¿Qué ha pasado aquí? Cargando. Vale, vale, vale. Viene, gracias. Chesia. P Definitiva, iPhone 2, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 13, 12, 13, 13, 14, 15, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 14, 16, 15, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Ah, son unos cracks. 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 Gracias, recuerda. Sí. Sí. Vamos a hacerlo. No hay problema. ¿Estás bien? Sí, claro que estoy. Escucha. Take esto. Esto va a bajar y todo. Bien. Voy a ir abajo y terminarlo. Te daré algo de ayuda. Estoy contando con eso. Sí, haz el trabajo y veremos. Voy a tener un pequeño cajón. No te quedes ahí mirándome. ¡Mirá! ¡Vá! Está claro que de esta no va a salir el hombre. Un lugar libre para ir. Necesitamos que todos los almacenadores aquí. Podrían tener lo que necesitamos. Estas son las estaciones de radar. que necesitan ser decididos. Vale, pues señores y señoras. Dejamos por aquí este segundo gameplay. Nos vemos en un próximo capítulo. A ver qué hacemos. Si podemos rescatar a Mason. Pues muchísimas gracias por seguir. Por darle apoyo. Nos vemos en el próximo gameplay. ¡Hasta luego!